¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos la segunda parte del video donde analizábamos los datos de presión arterial de una forma muy básica y sencilla utilizando pandas. Bueno, pues ahora nos toca llevar la información más relevante a una hoja de cálculo de Google para que todo sea automático. Ustedes le den clic para correr el programa, tengan la actualización de forma inmediata en su página de Google y de ahí pues ya nada más que de imprimir o mandar por correo la información al médico. Entonces esto les puede servir para otras cosas, seguramente por el potencial que tiene el que las hojas de cálculo de Google estén disponibles y se puedan publicar. Entonces pues vamos a ver. Para esto se puede hacer todo gracias a la maravilla de módulo que se llama G-Spread. Entonces este de aquí nada más hay que tener mucho cuidado que tengan la versión 3.6. Si van a trabajar igual que nosotros en Google Collab, pues aquí nada más hay que, si por ejemplo ven que ustedes actualizan el módulo y no se cambia la versión, para esto hay que checar aquí en entorno de ejecución y a veces es necesario reiniciarlo, aquí en esta opción que sería la de Control-M, reiniciarlo para que vuelva a tomar todas las actualizaciones que ustedes hayan instalado. Entonces tengan en cuenta esto porque bueno, aquí yo me llevé bastantes horas tratando de encontrar el por qué no me estaba funcionando. Bueno, pues miren, aquí les comento que estoy usando la versión de Python 3.6.9, igual así la pueden verificar con este comando. Para lo de la actualización, estos comandos se los dejo en la caja de descripción del video para que ustedes nada más puedan copiar y pegar. Entonces aquí era donde yo hacía la actualización y pues les digo que no me cambiaba, siempre me aparecía la versión 3.01, pero necesitaba la 3.6 porque hay comandos que solamente funcionan con esta versión. Entonces después de importar el módulo pueden revisar la versión igual con este comando y listo. Entonces ya de aquí lo que sigue pues es darle el permiso a Python para que pueda acceder a la hoja de cálculo de Google. Entonces en esto pues va a ser muy sencillito, aquí nada más déjenme copiar el contenido Lo copié en otra celda. Bueno, pues ahorita borramos esta rápidamente, ejecutamos y eso también se los dejo en la caja de descripción. Todo lo que yo esté copiando y pegando en estas partes que son las que están más de cuidado se las dejo con mucho gusto en la caja de descripción. Entonces aquí lo que va a hacer es Google, bueno, pues pedirnos que vayamos a este link. De este link ustedes le van a dar clic y de ahí van a seleccionar la cuenta de Google con la que ustedes quieran hacer la conexión. Después de que seleccionaron la cuenta, igual les va a preguntar que si ustedes quieren dar los permisos necesarios para que entre a Drive y enseguida pues va a aparecer esta pantalla donde ustedes ya nada más lo único que hay que hacer es copiar, pegar aquí el código de verificación, darle Enter y listo. Entonces ahora sí ya van a poder tener el acceso. Ah, por cierto, aquí me dice que Gspread no está reconocido, entonces seguramente fue porque yo no había dado clic ahí en importar el módulo y miren, ahora sí como ya tiene el permiso, ya no aparece ningún otro mensaje. Entonces, bueno, pues después de esto les voy a mostrar la hoja de cálculo que aquí ya tengo este, igual también se las dejo para que ustedes le puedan hacer las modificaciones que necesiten. Entonces va a estar muy sencillo. Aquí me voy a traer los datos de la presión. Aquí simplemente voy a generar los números del 1 hasta el número de datos que tenga. Si por ejemplo tengo 239, aquí debe de aparecer del 1 al 239 y aquí todos los datos de presión para que cuando esta gráfica ya tenga esos valores pues pueda precisamente graficar, que es lo que precisamente se va a ver así ya cuando esté lleno. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ya la hoja de cálculo. Por ejemplo, esta le voy a dar el nombre de histórico y el nombre del archivo pues se llama así, informes presión, pero ya ven mis combinaciones raras, entonces ya ustedes le cambian el nombre para que lo tengan más decente. Así que estas dos líneas que ahorita vamos a copiar y pegar, pues simplemente me van a permitir el acceso exactamente a esa hoja de cálculo, que se llama así, y también a la nueva página que hice aquí, la de histórico, para mandar los datos a ese lugar. Entonces, aquí está. Aquí nada más tengan cuidado de seguir. Por ejemplo, yo le puse SH aquí como si fuera hoja en inglés y esta misma la tengo que escoger. Bueno, el nombre que ustedes le pongan aquí lo tienen que poner en la parte de abajo y después pueden ver en el internet que hay muchas ocasiones que lo ponen aquí este WS completo como worksheet o en los ejemplos como WS, pero para no escribir tanto lo podemos abreviar como WS. También tengan cuidado con esta abreviatura GS, que es aquí donde ya está ligado con el permiso para poder entrar al archivo. Muy bien, después de esto, pues ahora lo que hay que hacer es lo que siempre, casi siempre trabajamos en Pandas, que es leer el data frame. Y bueno, vamos a empezar a separar la información. Igual el archivo este de la presión se los dejo en la caja de descripción, por si no tienen alguno, pues lo puedan utilizar como ejemplo. Y pues nada más hacemos eso, importamos Pandas, la dirección, creamos el data frame a partir de la dirección que se está leyendo. Y ahorita vamos a ver las cinco primeras líneas del data frame y también ver todos los nombres de las columnas para ver qué información nos puede servir y además copiar y pegar para que sea más rápido. Entonces aquí tenemos ya la información de las mediciones. Son en total 13 columnas, pero pues ahorita la que nos va a importar más es la de la presión sistólica. Otra cosa también que va a ser muy importante es que no quiero estar buscando cuál es la fecha más actual y la, por ejemplo, si se fijan aquí necesito fecha de inicio y fecha final. Entonces para que eso lo haga Python, como todo lo demás que quede automático, pues ahí la voy a tener que convertir a un tipo de fecha. Entonces esa columna que trae esa información la convertimos a DateTime. Aquí nada más vamos a ejecutar, no vamos a ver nada de resultado. Y después de esto, bueno, pues ahora sí ya puedo ver la selección. Bien, aquí me voy a traer primero estas dos líneas para que vean cómo solamente utilizando, ahorita les digo la instrucción también, que esta es muy importante, esta que es dt.date, lo que va a hacer es que va a extraer solamente la fecha. Si se fijan, aquí en los datos tenemos la hora. También hay una instrucción obviamente para extraer la hora, pero ahorita me va a servir solamente para saber en qué día empezó la medición, en qué día tenemos los datos y hasta qué día llegó. Así que con estas dos, miren, así se ve. Entonces tenemos que el último dato fue el de 17 de diciembre y el primer dato fue del 26 de octubre. Entonces con esto, pues ahora sí voy a traerme del data frame esos datos que necesito, como el caso de estas fechas, para acomodarlos en cada una de las celdas. Miren, por ejemplo, aquí la línea 3, lo que estoy haciendo es sacar el mínimo y el máximo acá. Como lo mandé a la pantalla, por eso solamente tengo el print, pero aquí ya le estoy asignando el nombre a una variable o un objeto que se va a llamar inicio y final. Entonces después de eso, también voy a asignarles a otras variables, así de una forma muy sencilla, que sería mínimo, máximo y promedio. Entonces para el máximo, y esto también es bien importante, que lo conviertan a una variable de tipo string, o bueno, que el tipo de este dato sea string, y ya de ahí lo vamos a poder acomodar perfectamente en la celda. Entonces consideren eso, que es string, luego abren los paréntesis, y después de esto, el nombre de la columna, aquí de los datos que se encuentre, ocupo el máximo. Para este caso va a ser exactamente lo mismo, pero el mínimo. Y para el caso del promedio, pues ya se imaginaron exactamente lo mismo, pero voy a utilizar min. Cuando yo ejecute esto, tampoco vamos a ver otro resultado, más que las dos impresiones. Y después de esto, ahora lo que tengo que hacer es llevar, bueno, transformar los datos a tipo lista, de la columna, de las mediciones, de la presión sistólica, que es esta que están viendo por acá. Déjenme si los hago más grande por sí. Le están batallando para ver. Aquí esos datos los voy a convertir a lista. Entonces, a partir de la columna, tomo los valores, que es con esta instrucción, que es values, y después se convierte a lista. Entonces, aquí los almaceno, pues justamente, en la variable que se va a llamar lista. Después de eso, como la lista, es una lista, valga la redundancia, quiero saber cuántos valores son para poder crear mis rangos de celdas. Como les comentaba, si son 239, que se creen 239 espacios listos para recibir estos datos. Así que, bueno, cuando ejecute esto, igual, lo único que voy a ver, pues es el resultado, que son 238 mediciones hasta ahorita. Ahora, pues vamos a empezar con las celdas más sencillas, que son las que requieren solamente un valor. Entonces, para esto les voy a mostrar dos formas de hacerlo, a ver cuál es más útil para ustedes. Y de las dos formas que me encontré hasta ahorita, pues es esta, miren, WS, acuérdense que ya era la hoja en especial que vamos a trabajar, que es la de históricos. Y aquí puede que ustedes digan el número de la celda. Por ejemplo, la de 2 se refiere a esta celda donde voy a poner la fecha de inicio. Si quieren la fecha final, bueno, pues esa debería de quedar en la celda F2. Pero también, a lo mejor, si quieren automatizar más cosas, puede ser que necesiten las coordenadas de la celda en particular. Por ejemplo, para el caso del promedio, si se fijan, la tengo en la 4, 4. Esto quiere decir que se van a tomar las coordenadas, como les comentaba, de la celda, empezando desde el 1. Aquí sí va así, 1, 2, 3, 4. Y en lugar de las letras, pues tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, para la presión máxima, pues ya sería la coordenada 5, 4 y para la presión mínima, 6, 4. Entonces, que son los valores que tengo justamente aquí. Así que, de estas dos formas se puede hacer. Lo ejecutamos. A ver, esta sí ya la podemos ver. Y, déjenme ver, dice que la hoja no tiene un atributo update. Pues, ¿qué creen? Este es el error, que bueno, que me salió, que justamente aparece cuando no se tiene la, vamos a ver si es cierto que es eso que les voy a comentar. Déjenme ver si estamos trabajando esa versión reconocida. Ahí está. Miren, qué bueno que salió. Entonces, ahí era donde yo me atoraba. No encontraba el error, buscaba y buscaba. Dije, a lo mejor estaba haciendo algo mal. Bueno, pues aquí vamos a reiniciar el entorno. Y sirve que revisamos. Vamos a reiniciar y ejecutar todo de una vez. Y aquí, ahorita a ver si, ya cuando le toque actualizarse a esta celda, ya podemos ver que cambio de versión. Entonces, miren, afortunadamente, fue un error afortunado. Ahí está, 3.6. Y a lo mejor, ahorita, cuando llegue a esta celda, si es que, no le ganamos ya, que era la última, esta de aquí. Miren, ya les aparece esta parte. Entonces, cuando ya se ejecuta, antes de verlo acá, pueden ver esta información. Así que, ahí está. Como ven. Entonces, qué bueno que pasó. Y ya saben, la forma de evitarlo, pues nada más aquí sería, revisar bien que la versión esté actualizada. Entonces, ya que tenemos esto, pues ahora vamos a asignar y actualizar los valores para la columna de la gráfica, que ya es la última parte. Está muy sencillo. Igual se los voy a pegar todo, pero nos vamos con mucha calma explicando. cada una de las partes. Entonces, la línea 1, lo que va a hacer, pues justamente es ver, se acuerdan que en pandas a veces utilizamos len para saber cuántos registros hay en el data frame. Aquí lo vamos a usar igual en la lista y nos va a dar el número de registros, pero como esa lista va a empezar desde cero por la posición, le voy a sumar uno para que ya me pueda, lo que voy a hacer aquí es generar el rango. Ahorita que es la siguiente línea 2 y 3 lo van a ver. Entonces, por eso ocupo que sea así, precisamente desde 1 hasta el número que dé, y de ahí esa suma del número 1. Después, en el rango A, lo que voy a hacer es construir la anotación de celdas que ya vieron. Entonces, para hacerlo, si se fijan, lo pongo entre apóstrofos aquí, A1, porque esa sí no hay problema, la va a empezar entre A1, más, para concatenar, A, aquí es, ya saben, es A1, dos puntos, A2, por ejemplo, la anotación. Pero en esta parte es la maravilla que me va a hacer que donde haya terminado el número de renglones, ahí la va a poner. Entonces, como va a quedar todo concatenado, va a quedar como un rango normal, A1, dos puntos, A2, A3, A4, como lo manejamos en las hojas de cálculo normal. Y lo mismo va a pasar para la B, como van a ser dos columnas que tienen el mismo número de datos, entonces no tengo ningún problema. Aquí solamente voy a cambiar porque quiero que aparezcan en la columna B. Después, en la línea 4 y 5, lo que estoy haciendo es justamente crear ese rango, por eso ven la palabra range, y que va a depender de esta anotación. Entonces aquí, si por ejemplo ustedes ya lo tuvieran fijo, pues se evita en la línea 2 y 3, y quedaría solamente de A1, dos puntos, A5, por ejemplo. Igual con la línea B. Después, lo que hice aquí es crear una nueva variable que se llama valores, y a esos valores le voy a asignar los valores, valga la redundancia otra vez, que tenga en la lista. Si se fijan, por aquí arribita lo hice, aquí está. Lo que es el valor de la presión, lo convertí a lista, y lo guardé en una variable que se llama lista. Y si se acuerdan, les había hecho que la lista, pues ya estaba lista con esos valores. Entonces, ese nombre lo van a ver acá otra vez. Entonces, ahí está. Ahora, este ciclo for me va a servir, les digo afortunadamente, como tienen el mismo número de datos, la columna A y la columna B, me va a servir para los dos. Entonces, aquí voy a utilizar dos contadores al mismo tiempo, si lo quisieran ver así. El contador I, pues va a ser para moverme por cada una de las celdas, y val va a ser para moverme entre los valores de la lista. Por eso, si se fijan, bueno, aquí miren qué bueno que me aparece, son los valores de la presión. Entonces, val se va a ir moviendo por 108, 201, 186, cada que pase por ahí. Y eso es gracias a enumerate, que es esta instrucción que tengo aquí, la de enumerate, si lo quisiéramos ver, lectura en español tal cual. Después, ya dentro de ese ciclo, lo que hacemos es que recorre cada una de las listas, de la lista A, va a ser para la columna A, que en este caso serían solamente los números que van incrementando de uno en uno. Y para las de la columna B, ahí sí queremos que vayan los valores de la presión. Entonces, por eso están viendo que aquí aparece val, es decir, cada uno de los valores que habíamos visto que comienzan en la lista. Va a ir asignando el 108, 201, y así hasta que termine de recorrer toda la columna. O en este caso, toda la lista que sacamos del data frame. Y ahora sí, en esta parte, en la línea 13 y 14, lo que hacemos, pues es con esta instrucción de update cells, es actualizar todas las celdas y que tenga los valores cada una de los números consecutivos y la presión. Entonces, sin más, pues ejecutamos esta celda, esperando que todo salga bien. Ahí está el mensajito de que ya se actualizó. Y aquí esperamos ver justamente los datos y la gráfica. Y ahí está. Muy bien, pues ya llegamos al final del video. Esperamos que les haya sido de utilidad. No olviden dejarnos en los comentarios en qué otras partes se podría utilizar, o ustedes cómo lo emplearían, la conexión que se puede hacer entre las hojas de cálculo de Google y Python, para poder presentar informes más rápido o también interactuar entre las dos partes y poder aprovechar este potencial que tenemos en nuestras manos tan increíble de Python, Pandas, Google y estos módulos tan maravillosos que nos regalan los programadores, literalmente. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Cuídense mucho, pero mucho, mucho. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.